Sí, muy contentos. Estamos con el Centro de Actividades Atléticas de Belville, junto con los atletas ciegos, organizando este maratón que es auspiciado por la Municipalidad de Belville. Y bueno, tenemos la colaboración también de la Agencia Córdoba de Deportes y de un montón de auspiciantes que nos han ayudado para poder hacer este maratón. Comentábamos recién que por ahí no había tanta gente como en otras oportunidades que el fin de semana largo atentó contra esto, creo. No, se venían organizando distintos maratones en distintos lugares. Nosotros estamos conformes con la cantidad de gente que ha venido. Queremos que este maratón vuelva a resurgir como en otros años. Al principio este maratón solía tener 400 participantes, si recordamos. Bueno, después hubo unos años de transición donde hubo mucha menos gente. Y a partir de ahora queremos volver a que este maratón vuelva a ser fuerte en Belville, que la gente vuelva a participar. Así que bueno, creo que es el punto a pie, porque es el primer año que la organizamos nosotros. Así que bueno, yo creo que cada vez va a salir mejor y lo que aspiramos es que más cantidad de gente de Belville pueda venir a participar. ¿Cuántos inscriptos en total de atletas más o menos? Mirá, yo no llevé la contabilidad, habré que preguntarle a la gente del control, pero aproximadamente 200 participantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Es la primera vez que tenemos una categoría nueva, chicos especiales. Así que eso es muy lindo, porque han venido a participar junto con nosotros. Luego hablamos con el símbolo del atletismo belvillense, Corina Bocos, cuyo nombre lleva el maratón. Pero empecé a los 63. ¿Y corrió hasta...? ¿Hasta qué edad corrió? Corría hasta los 70 y... 79. ¿79 años? Sí. ¿Y siempre con ganas, con voluntad? Ay, sí, con mucho entusiasmo, porque a mí me gusta el atletismo, el que me dio salud. Yo soy una persona muy sana, muy sana. Lo que el problema mío es la vista, que desgraciadamente se me cayó la retina. Como me dijeron ahí los médicos, de mil personas y una, y esa le tocó a usted. Corina, ¿qué siente que se haga un homenaje y se le ponga su nombre? Porque se le haga un homenaje a usted, ¿no? Yo me pongo muy contenta, porque me hacen acordar de todos esos momentos tan felices que he pasado. No le... Mire, yo al Parquetau lo quiero, lo amo, porque yo a eso lo conozco, porque yo iba con frío, con calor, con lluvia, yo iba a entrenar, porque me gustaba muchísimo. Bueno, ¿y qué siente cuando dicen en sus marcas y no le toca correr esta vez? Ay, sí, mire, le tengo envidia a los chicos y les deseo mucha felicidad, mire, a todos los chicos que corren, que lleguen a esa meta. Yo empecé, cuando fui campeona provincial, yo le dije, no, bueno, yo tengo que ser nacional también. Ya llegué al nacional, gané el nacional, gané el sudamericano, y todo puente, tiempo récord. Y de ahí a Japón, a todos lados. Ay, ya recorrí el mundo. Y esto nos decían el ganador y su escolta en la categoría masculina, Darío Dreyer, de Morrison y Omar Ochoa, representante de Sastre, provincia de Santa Fe, respectivamente. Contento, buen día. Contento por el día, fue bien. ¿Te fue bien, sí? Sí, sí, correcto. ¿Te sentiste cómodo? Sí, estaba lindo. Está fresco, sí. Hace calor, te digo. Hace calor, pero bueno, hay días que fueron, hace más calor todavía, no, está lindo. ¿Habitualmente participás así en competencias de este tipo? Sí, 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 todos los fines de semana casi están haciendo. Bueno, y aparte, ¿representás al centro de actividad? Representando la escuelita acá, el camp, el albil, sí. ¿De Rosario? Sí, estoy representando al Club Atlético Unión de Sastre, provincia de Santa Fe. ¿Habitualmente también, como le decía él, competís? Sí, sí, corro todos los fines de semana, y bueno, ahora me voy de acá, y mañana a la mañana tengo una en Venado Tuerto, que es la última fecha de la Asociación del Sur Santa Fe. ¿Qué te pareció el circuito? Espectacular, muy lindo, muy lindo. La hidratación perfecta, la señalización, y bueno, el viento me molestó un poco, pero a medida que te iba refrescando, te iba refrescando el cuerpo, entonces no sentí tanto calor. La categoría femenina fue ganada por la gran atleta juvenil Clara Bayochi, especialista en velocidad, quien por primera vez participó de una prueba de largo aliento. La verdad, muy linda experiencia, es la primera vez igual que corro 10 kilómetros, así que es la primera vez que gano. ¿La primera vez que ganas o la primera vez que corres? No, sí, muy linda la competencia, muy buena onda de parte de todos los participantes, muchos padres con sus nenes chiquitos, gente en bici, bueno, pudieron competir los discapacitados, así que, bueno, una forma de hacer actividad física también para toda la gente y para hacer una linda jornada. Gracias. 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 Gracias.